El sector de cocina es auspiciado por Aceite Rico y Fridosa. Este día tengo un pollito a la griega. Bueno, esta semana hemos estado súper internacionales. O sea que son platitos que hemos ido viendo de diferentes lugares del mundo. Y ahora nos ha tocado Grecia. O sea que el día de hoy vamos a hacer un plato típico con los ingredientes típicos que tiene Grecia. Que viene a ser pollito, yogur y pan de pita. Aquí yo les voy a mostrar más adelante. Pero ahora yo les doy la receta de un sándwich de pollo en pan pita. O sea que tomen nota, chicos. ¿Y con qué corazón? De hecho a la griega en pan pita necesitamos pechugas de pollo, yogur natural, pepino picado, tomates sin semillas, eneldo seco, pita integral y queso feta. Hola, por favor, escúcheme. La veo muy sola. La veo muy sola, Nicole. La solución va en camino. Mire, mire, mire. Todavía está... Si es él, sí, usted no. ¡Qué belleza! Más directo imposible. Pablito. No entiendo por qué ese tipo de agresiones. Pablito, cuando grabe su video no se lo muestra a Nicole. No me muero por verlo, chicos. Va a ver cómo lo va a desear. Sé que lo desea. Yo le digo una cosa. Yo le digo una cosa. Yo deseo comerlo acá. O sea, ¿qué vamos a seguir? Pablito es buena gente. Es un pan de Dios. Riega el muchacho. ¿Ah? ¿Eh? No sé cómo me recomiendas. ¿Ve cómo me recomiendas? ¿Ve cómo me recomiendas? ¿Ve cómo me recomiendas? Pero la verdad es que aquí es medio, más o menos. Oye, por favor. Porque ahorita pela de la cocina. Nicolita, mejor mi vida, cocinemos. Porque el hambre apreta. Así es, Rosarito. Porque nosotros vemos el hambre y esto está riquísimo. Me recomiendo cómo hacemos el sanduichito de pollo pan pita a la griega. El pan pita, no sé si ustedes lo conocen. ¿Lo conocen casi, el pan pita? Nada. ¿Ustedes, chicos, por allá lo conocen? Nos explicaba Nicolcita el día de hoy. Qué locura. El pan pita. Y el pan pita es este pancito de acá. Que todo el mundo me decía, está crudo, Nicol. Está crudo. Usted cuando dijo pan pita, yo dije una modelo. Claro. Oye, ¿qué más modelo que yo acá? A ver, por favor. Por favor. Bueno, entonces, este es el pan. Como ustedes pueden ver, es delgadito. Esto se hacía anteriormente, hace muchos años. Era solamente harina, levadura y agua. Entonces, esto ha vuelto de moda otra vez. Y viene a ser el pan pita que ustedes agarran un bollito, lo estiran bien y lo meten al horno. Lo que no van a tener, van a ser los dobles que se le da al pan francés, por ejemplo, que sale más redondito y tiene mucho más migas. En este caso, no. ¿Por qué? Porque solamente se estira y se mete al horno. O sea, no se da mucho más trabajo. Entonces, ustedes van a poder abrirlo. Aquí en el medio, por ejemplo, así. O sea, esto está precocido. Está cocido. En realidad, ya está para comerlo. Entonces, lo van a abrir aquí así y le va a entrar lo que ustedes quieran. En este caso, nosotros hemos preparado un poquito de pollo. A ver. Que está por acá, que está saltadito con un poquito de sal y pimienta. Por este lado, hemos hecho la salsa griega que es yogur natural. Igual, se puede utilizar para las cosas saladas. No es necesario. Igual que sea dulce. Le vamos a poner un poquito de eneldo, que es esta hierbita que yo tengo por acá. Está de acá. No sé si la pueden enfocar. Esta. Que parece un pastito ahí, ¿ves? Le va a dar un aroma increíble, bien mediterráneo. Y le vamos a poner pepino también. Entonces, vamos a mezclar un poquito con un poquito de azúcar, sal y pimienta. Vamos a mezclar con el eneldo y el pepino y le vamos a tener la salsita griega por este lado que va a quedar así, como pueden ver. Por este lado acá yo tengo un poquito de queso. En este caso, no es el feta. El feta es un poquito más cremoso, pero puedo utilizar igual el que ustedes quieran. El queso feta es un poquito más fuerte de sabor y salado, como podría ser nuestro criollo, por ejemplo. O sea, que en este caso igual hemos elegido el criollo y tenemos por acá un poquito de tomatito picado. O sea que, Don Cassiano. Dígame. ¿Se lo quiere armar? Pero claro. Aquí, o sea que mientras nosotros vamos a quedar con Don Cassiano armándolo para que ustedes lo puedan ver. Aquí pueden ver, tengo el pollito, por acá vamos a poner la salsita encima. ¿Sabe qué me hace acuerdo al trancapecho? Pero es más saludable, ¿no? Este viene a ser este europeo, por favor. Europeo. Bueno, acá tenemos un poquito de queso. Le vamos a poner un poquito de queso. El tomatito. Por aquí. O sea que esto está para que Don Cassiano lo muerda, por favor. Me va a hacer el honor. Este es para Pablito. Ese lo mando a Pablito. A ver. A ver, querido Don Cassiano. ¡Vele, Don Cassiano! ¡Vele, dele, dele! ¡Ve, esto, carajo! O sea que, chicos, la sugerencia del día de ahora. ¿Qué leche? Un poco más nutritivo, menos calórico. Esto aporta por lo menos unas 200 calorías, no es más cada uno. Y es bastante grande, como pueden ver. O sea que si ustedes quieren hacer alguna dieta, también la pueden hacer con algo así. O sea que la sugerencia del día de ahora, chicos, ya está hecha. Espero que lo hagan en su casa mientras nos vamos a tomar. No vamos a la pausa, cerramos el sector. ¡Qué rico que está! El sector de cocina fue auspiciado por Aceite Rico y Frito.